En el marco de los actos conmemorativos del decimoquinto aniversario del derrocamiento de Manuel Zelaya, su esposo y asesor, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, exigió justicia para los considerados mártires de ese golpe de Estado. Zelaya fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía una consulta popular denominada la Cuarta Urna, orientada a reformas constitucionales, desoyendo impedimentos legales que entonces aducía la justicia de su país. El expresidente también exigió justicia por los hechos que se han dado desde ese fatídico día. la asistencia, entre otras personalidades, del expresidente argentino Alberto Fernández, la canciller de México Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo Mónica Valente y el secretario ejecutivo de la ALBA Jorge Arreaza, entre otros.